Esta carrera ha caído gota, yo he estado en el cristal y yo... y aquí se lo han cambiado Sí, se ve el barco, y el barco, ¿está con la antena o no? No, no. Adiós. Pau, 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 pau. Fijas el último no tengo ni sitio, para la carrilla. Me han hecho tanto los vídeos. Pero es mejor así, porque luego se sale en mis puntos ahí más, entonces no ha salido nada. el problema de la bandera es que a veces hay sitios que lo hacen levantando y otros es bajando eso es lo que te confunde aquí es bajando me ha cagado no tenía que haber ido a cerrar tan rápido pero cuando giras el car también pierde velocidad entonces tenía que esperar un poquito más a meterse de montón muy limpia ¿no? todo bueno, primero fue nada bueno, primero fue nada yo creo que la han cagado a la punta pero después tenía sido él él ha dado a uno por detrás y se la ha quedado bueno, todavía tiene una prueba aquí pero no, todavía tiene una prueba aquí pero no, todavía tiene una prueba aquí pero también tenemos la respuesta claro que está sacando bastante ¿eh Diego? va cada vez más rápido va a estar emocionante los tres primeros ¿eh? parece que no me va a tener problemas con estos creo que van muy rápido se les va a acercar mucho a ellos pero el 20 ir ahí detrás enganchado no es fácil ¿eh? porque el 20 no es muy bueno el enganche chisto también si, el chisto lleva un carbono pero bueno solo le puede venir bien a NAMBER al principio porque si ataca al tercero lo va a atrapar seguro al tercero el chisto está siendo el más rápido ahora mismo en pista ha remontado desde séptimo así me parece o sea que fíjate si está siendo el más rápido o sea que en AMBER se da prisa y atrapa la va a pillar ahora la va a pillar ahora ahora la va a pillar ahora ahora la va a pillar ahora para mí es que tienen medio que atrapa ya te digo es el tercero porque ir con el 20 así siguiendo el ritmo incluso pillando a los dos primeros ya tiene... pero si se pican entre los dos primeros con que te dan pronto Mira, que buen interior Se la ha dejado, se habrá apoyado demasiado No le habría aparecido así al principio Pero se la ha dejado pasarse porque sí que ha decidido No tan buenos ya en la ATS A veces para que haya estado en la ATS Y si que la ha estado, ¿no? Y la ATS se roba Y la ATS se roba Ya está tapando, ¿no? Y eso le va, vamos De perlas, ya está directo La subida Ahora, ahora se va Arriba y revuelto, hace pescadores Bueno, al que le va bien es a Diego Sí, aquí tú también le va bien ¿Te puedes tocar para otros cuatro? ¿Te puedes tocar para otros cuatro? ¿Te puedes tocar para otros cuatro? Para esto sí, o sea, si tú vas rápido Y te vas a hacer así, sí, pero, ¿no? Vale, para marcar o no ¿Qué? 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 Fíjate el 20, que maravilla. Estaba cogiendo al primero. Aún va a ganar y todo con el carro. Mira, mira, mira cómo va a dar tapa. No sé cuántas vueltas quedan, pero ya tendrá que mirar Diego. A cubrir posición. Creo que va a pelear con el de rojo. Yo en Amber no lo veo que pueda hacer muchas cosas. Mira cómo le va a pasar. Es cuestión de tiempo. Si dura mucho más, de hecho está haciendo un tapón que no vea. Está haciendo honor a lo de Amber Tapón. Otra vez. Ahora se sale bien. Ha salido bien. Ha salido bien. Ha salido bien. Ha salido bien. No ha podido. Mira, mira los dos primeros por eso. Cuidado. Aquí va a haber tema al final. Yo si fuera él, si marquen ahora una vuelta, me la jugaría en la frenada. Pero está muy lejos. Está muy lejos. Lástima. No, no va a poder. Pero está muy lejos. Yo creo que ahí casi casi ha perdido. Tiene que hacer ahora magia para... Está muy lejos, está muy lejos. ¿Puedo tener error o nada? Ahora está más emocionante entre el Amber y el Chisto porque el Chisto sí que está muy muy cerca. Esta es la clave, esta curva. Si consigo aguantar ¿Tiene que cerrar el Amber? Por dentro, por dentro. Ahora, ahora. Tiene que cerrar el Amber si no. Ya está, ya está. Ahora va a ser difícil aquí. Ahora va a ser difícil acá y en lazada de la Broken. Espera. Sigo. No, el 해줘. Tiene que cerrar el drinken en다면.